A este valor, no, toma de falta un poquito, ayer estuvo chido en Uncharted, bastantes buenas vistas, eh Si me gustó jugar Uncharted, me sentí muy contento de transmitirlo, wey, y pues estuvo a madres de chistes, wey, estuvo chingón, wey La neta, si tienen la oportunidad, chequen este capítulo de Uncharted Don De Leon, visita Uncharted, no se crean, ese wey no visita Uncharted Así ganaron dos a la madrina, mames, sí, wey Sí, wey, entonces sí está de la verguísima, wey, o sea, no se me va a hacer, te digo Ver perder al real ¿Qué es mi pasión? Ver perder al real Sí, wey Y es que lo que está de la verga también es que estás como que ilusionado que sí pase algo así ¿Tengo que agarrar un arma? Pito de mono Pito de mono, pito de mono Sí, pues fue este Sí, wey No me acuerdo bien de los goles Fue un posicionamiento de De Carvajal, no fue del Carvajal Que se las metió bien al Vini Y luego el Vini se la pasó al Benzema y verga Se valió pito, wey Estuvo bien Es que son buenos goles, wey, la neta Pero también es verdad que, o sea, el pinche real no jugó ni madres, wey O sea La neta es de que tuvieron de balón la mayor parte del tiempo Y no jugaban nada, wey Nomás estaban ahí medio tocándola, wey Medio acá te la paso, me la pasas, wey Pero nunca completando una gran jugada, no Que tú dijeras, ah, no mames, sí, wey Se ve que es el fútbol del Real Madrid, wey Ah, no mames Pero bueno Opiniones, ¿no? Opiniones del real No mames No hay ningún arma que puedo agarrar mientras me deslizo ¿Será así mientras me deslizo? Sí, ¿verdad? Qué pendejo Y como viste lo del Julián ¿Qué pasó con el Julián? De que lo busharon a la verga De que le dijeron Ya sé que se la verga se murió No mames ¿Se murió Julián? De changoleón, ¿no? Hija de la pinga No mames Pues ¿Qué te digo, wey? Pues es un pinche alcohólico de mierda, wey Pues ya O sea, así entiendo que Es que, mames A mí como me caga la gente, wey Que se muere un famoso, wey Y es así No mames Es como si se muriera mi abuelo Chinga tu madre, wey No es tu abuelo Estás pendejo, ¿qué? ¿Eres imbécil? El hijo de Joan Sebastián, jaja Ah Ah, no Pues ese, wey Pues quién sabe Quién sabe quién chingado sea También Ah, sí, sí, sí El hijo del Joan Sí, sí, sí Que se murió apenas, ¿no? Que salió la jefita a decir No mames El chile ese me fueron los dos Los dos Joanos Pues no sé de qué haya fallecido ese cabrón No sé si haya sido, este Acá Una muerte natural No sé si se lo hayan quebrado Si se lo quebraron Pues ya sabes lo que opino, ¿no? Qué poca madre, ¿no? Se lo hayan quebrado, wey Pero pues así es la pinche vida, wey ¿Para qué te metes ahí En camisa de once varas, chavo? No, pórtese bien O le cortan la pinga ¿Eh? La pinga ¿Eh? Pues es que hablo desde el changoleón Y que hablo desde mi compo de Julián Le dije Ah, sí, a huevos Sí, sí, es cierto Y bien por lo cardíaco Huevos Ya ves Por andar tomando tanta coca Sigan tragando coca Pinche cerditos Y van a ver Van a acabar así Como ese cabrón Todo tieso También va pa' mí, ¿eh? No se sientan estaluditos, wey Y igual también Ando metiendo duro la coca Y no mames Va a morir, wey La verga De hecho ya me estoy muriendo La verga Sí, cuídense su salud Cuídense su salud, chavos Cuídense su salud, chavos Porque nada más tienen una Una salud Sí, no mames Y es bien frágil la parte Dicen que a pesar de que te cuides También puedes valer pito, eh O sea, entonces Ténganlo en cuenta Ese güey se metía coca Pero de la de polvo Ah, pues también Hijo de su pinche madre Es que es lo que te digo O sea, al final Piensan que va a tener una compasión Por un pinche drogadicto Güey alcohólico Un pinche vividor Nel A la verga, güey Sean personas dignas Para que cuando se mueran Si los recuerdan A menos bonito, cabrón Porque sí, güey, sí Se los cafetían Es así de Ah, sí, ya fue Qué chingón Ah, huevo Bueno, ¿quién sigue? Dicen que no mames ¿Qué está pasando? ¿A qué se murió aquí? Qué cool Bueno, yo me llevo esta ¿Qué pasó? ¿Qué danos en los cabrones? ¡Quema ropa, pinches putos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quema ropa, dije! ¡Ah! Yo recuerdo mucho al chino Antrax Un buen hombre ¿Quién es el chino Antrax, güey? La neta Nadie va a ser recordado Yo no entiendo ¿Por qué recuerdan tanto A toda la gente, güey? La neta, güey Pincha fan, güey O sea, a ustedes De ustedes nadie Se va a acordar, cabrones ¡Ja, ja, ja! Bien malo mi mensaje ¿Por qué soy tan malo? Maldita sea Yo no era así, güey Se los juro, güey Pero empecé a jugar Fortnite Y valió verga ¡Ja, ja! No, este... Recuérdame O me tienes que olvidar Recuérdame Desde que salió Mamacoco Todos están de mamadores ¡Ay, mis muertitos! Mis muerditos Mis muerditos ¡Ja, ja, ja! Mamacoco Pinche Mamacoco Ni se acuerda Quién es ella misma, güey Quieren que se acuerde De ustedes, cabrón ¡No mames! Mamacoco Toda vieja Ya, ¿no? Sí, es tarde de la verga Tener amnesia, ¿no? Pinche Mamacoco, güey No, este... Es un chiste La Mamacoco Y la Mamacuca, güey Sí, pinches mamachuchas Este... No, es un chiste No se vayan a creer, güey Recuerden a sus muertitos Así, con mucho cariño Porque... Pues recuerden Volver a vivir, ¿no? Tampoco se ven así Tan pinches, este... ¿Cómo se dice? Suranios, güey A Chile Pobrecita gente, güey Estás viendo que les va De la chingada Y todavía las estás molestando Con que su Mamacoco, güey ¡Ja, ja, ja, ja! No me chingues, güey No, me tengo que marchar Recuérdame Chale, güey Es que a mí sí me afecta, güey También Que digas, no mames En algún momento van a faltar Esos culos Dices tú No mames Sí voy a chillar, Mamacoco Ja, ja, ja ¿Sí, no? Recuérdame Che, Mamacoco Vi que se andaba parcheando Al Papacoco, ¿verdad? Vieja Uy, ustedes Ahorita la venta Me hace toda pinche cara de pasa, güey Pero ahí andaba parche, parche Che, Mamacoco Se la recogelaron Qué recogelona Era recogelona, Mamacoco ¿Por cuánto estuvo? Como veinte, ¿no? Hija de la chingada Pinche Mamacoco Se la pasaba parchando Como no tenía Pinche TikTok, güey Se la pasaba parchando Mira una corona Yo la quiero 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 Si era ninfómana De hecho, sus hijos Son de diferentes papás Todos los cuatro cabrones Juan Alfredo Pedro Alfredo Y Alfredo Pedro Son primos hermanos No mames Pinche Juan Pérez Juan Pedro Y Juan Juan Sí, cabrón Yo por eso ya Cero Mamacoco, güey Quiero mi corona, güey A ver si no me cae Un kilo de cabrones ahí No, ahorita Aparte ya se lejó mi corona Son hermanos de leche Caduca Guácala Que caduca es la leche No mames Mi corona, güey No mames No mames Pues ni pedo Ni pedo Sí, así es Mi pinche Juan Pablo II Ese hue está canonizado Nel Sí, ¿verdad? No mames Ya canonizan Cualquier madre Diría el Satanás, ¿no? No mames Ya cualquier madre Canonizan A ver si no me fundan ¿No? Los catoliquitos Guys No, porque era nazi Pinche fascista ¿En serio? ¿Neta? ¿Y Juan Pablo II? No mames A ver, inteligencia artificial No mames Eso es mentira Güey, si está canonizado Ese pinga Gran nazi No mames Muchos italianos Y enfermos ¿No? Hijo de puta, güey Este... Este no es Es aquí Pinche viejo fascista Güey No mames Come heces fecales Pablo II, ¿no? Con letras Segundo Está canonizado ¿Es canon? Canonizado Si es canon según la Biblia o no Juan Pablo II También conocido como Karol Joseph Kiosha Fue canonizado como Santo Sí, es santo el güey El Papa Francisco Por el Papa Francisco El 27 de abril del 2014 La canonización es un proceso Por el cual la Iglesia Católica Declara oficialmente Una persona fallecida Alcanzado en la santidad Y puede ser venerada Como un modelo de santidad E interceptor En la vida de los fieles Juan Pablo II Fue el primer Papa Polaco En la historia Y sirvió como sumo pontífice Desde 1978 Juan Pablo Es mejor conocido como Leon S. Kennedy ¡A la verga! ¿En serio son las mismas personas? Pero era joven, ¿no? Era chavo Pues fíjate que ser canonizado Es como que un gran estatus, ¿no? Ya quisiera yo Que me canonizaran, verga No puede ser Eh... Resubrió desde 1978 Hasta su fallecimiento En 2005 Su canonización Fue un evento significativo Para la Iglesia Católica Y atrajo la atención De los creyentes De todo el mundo Pues no creo que sea nazi Le pregunto si es nazi A ver, inteligencia artificial ¿Y era nazi? No, no era nazi, pendejo ¿Cómo va a ser nazi estúpido Si es papa? No hay evidencia Creíble Era polaco Le daban aires No mames Si era polaco No podía ser nazi, güey Ocupación nazi de Polonia Fue testigo de las atrocidades Cometidas por los nazis A ver, ¿puedo leer el artículo Que me hizo aquí Mi... Mi inteligencia artificial Me estaba comiendo Me estaba comiendo en la zona Correle tú cabrón Hijo de pinga No No Batman No mames ¿Cómo pude quedándose Haciendo pinga ahí? Ah, mira Aquí hay alguien que me puede ayudar Me puede ayudar No es nazi No hay evidencia De que sea nazi Lo de la pedofilia No sé Porque pues Ratzinger Sí fue acusado De ese pedo, ¿no? Sí, escándalo De pedófilo De Ratzinger ¿No? No se te escucha, men Es que Si es que estás hablando ¿Cómo crees? No mames Se tiene que oír, cabrón Ah, vale, verga ¿Qué no se escucha? Ratzinger Estoy censurado, ¿no? Me censuró la Biblia Biblia, no No me censures Ajá, qué hereje Qué hereje ¿Qué es el Belgen? No soy hereje, cabrones Estás muteado No puede ser Porque Estoy hablando Estás loco tú Pinche Krausset Pensé que era Mauro Brady o Sils ¿Es Mauro Brady también? Ah, si estoy muteado Me vale, verga Seguro que creo ser De esos católicos Este, creyentes, ¿no? Decir, no mami Yo sí creo en Jesús No te metas, güey, eh No te metas con Jesús Te censuró el Nazi Juan Pablo II Que no es Nazi Que es normal Él Le gusta la pinga normal Ay, ay, ay ¿No estabas peleado Con el Mauro? Nada más Fue poquito Así como contigo Pues es que yo me peleé con ustedes Y después vienen a decirme otra vez ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien, güey ¿Qué? ¿Qué? El Mauro Brady Sí, güey Pero entonces Ah, que tengo que leer el artículo, ¿no? Que me hizo mi inteligencia artificial Mi inteligencia artificial Mi inteligencia artificial, güey No mames ¡Gerion! Es que Belion tira la Barbie rápido Últimamente Pero no es que tira la Barbie Pelea diamantes Diamantes O diamantes, ¿no? Pinches Pinches jotolones, güey Pues ustedes Pinches pendejos ¡Ay, no! Tira la Barbie últimamente Tira la Maru-chan ¡Yupi! Se acabó la Pascua, ¿verdad? Ya no hay gallos Ahora que lo mencionas Gallinas ¡Ay, güey! Fue diamantes Ya no le recuerdes Porque si no Nos va a bañar a los dos ¡Ay, güey! ¿Qué era lo que estábamos diciendo? Ah, lo de decir Artículo Es que tengo que correr ¡Chinga! No puedo leer y correr Los dedos ligeros, pues ¡Córrele, cabrón! ¡Córrele, hijo de tu pinche madre! ¡Córrele! ¡Córrele, cabrón! ¡Córrele! Yo creo que me curo, ¿no? Antes de entrar a la Pues batalla Desapareces de la pantalla ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ah, no te gastes esos! ¡Ahorita me los pones! ¡Cómo eres bruta! ¡Qué bruta es! ¡Yupi! Vámonos Si no soy tan malo Lo que pasa Es que ¿Qué haces, estúpido? ¿Qué haces, imbécil? ¿Qué haces? ¡Maldito imbécil! ¡Maldito estúpido! Ahí me largo Ahí me largo ¡Ven aquí, subnormal! Te voy a matar Subnormal Me cura, güey ¿Cómo ves? ¡Ayúdame! Estás ahí nada más viendo Mira Unos bananos Vámonos, compañero Listo Es que tengo que esconderme, ¿no? Si quiero leer Si quiero leer algo Mientras estoy jugando Fortnite Tengo que esconderme Esta katana que me tira nueva Está toda pinga, güey Toda chica ahí Es que no me va a dar tiempo, güey Ahorita si tengo que correr No tengo con qué curarme Oh, un cofre Ah, es este Este güey Canonizado Es canon ese güey ¿Cómo les quedó el ojo? Es de los pocos vatos Que es canon De la historia Ah, como chingas Hijo de tu pinche madre ¿A dónde vas, güey? ¿A dónde vas, pinche jotito? Uy, ya lo vi Está escapándose la tormenta Era un bot, ¿no? Evidentemente A ver ¿Tienes para mí Fortnite? Una escopeta pinga Genial Yipi Se ve que hay un cabrón esperando Es cierto que papá El segundo tuvo relaciones Con un Obistator De a ver si de Neville De a ver si de Neville 4, ¿no? Eso sí suena más Paradocible, güey La neta, ¿no? No sé si será canon eso Era chido que fuera canon, ¿no? Imagínate Este güey En el pinche heaven Al lado del Del padre, ¿no? Diciendo No mames, a huevo Mira Pinches fanfiction Que me hicieron No mames Se mamaron Con ese Del pinche Este Novistator Y el hijo Novistator Del papa ¿Sí, no? Al lado del padre Sí, güey Imagínate Si es canon Te digo Está al lado del padre Güey O sea, no mames Si vos sos de un estatus Divino, ¿no? Literal, güey No mames Pero Nada supo altruista No mames También eso es así como ¿A poco sí? ¿Por qué Calcuta no pudo? A ver Explícame Ah, es que ya no No Ya no pudo Pichos putos Calcuta La madre Teresa De Calcuta Si está bueno Hasta Hasta luego Del Fortnite Este ¿Te gusta tú? Hasta luego Está chido El papa va A cantar La de Somos las divinas A la de Aquí somos las divinas Porque somos gasolina Gasolina De verdad No sé Si está chido El hasta luego Este Bueno, no tanto Güey La neta No me gusta El diseño De la camisa Güey Si está pinga Güey Y le han puesto El viejito Y el nuevo ¿Por qué no lo hicieron? Mucha forma Y caca Tal vez es el momento De leer ¿No? Nos escondemos aquí Handshaking Facebook smiling Facebook smiling Facebook smiling Híjole Pero si aquí pasa algo Me va a morir Bueno Vamos a dejarlo ahí ¿No? Ya si vemos que alguien viene Le damos pinga Dice No hay evidencia creíble Ni verificada De que Juan Pablo También conocido Como Karol Josef Wojtyta Wojtyta ¿No? Está escrito como Con una letra polaca Extraña Hayas sido afiliado O hayas Respaldado activamente Al régimen nazi Durante la segunda guerra mundial Es que No sé ya están Están acabados ¿Ya cagaste? Claro que sí En realidad Hay múltiples informes Y testimonios Que indican que Wojtyta Quien se convirtió En el primer papa Polaco de la historia En la historia Y sirvió como sumo pontífice De 1978 Hasta su fallecimiento En 2005 Se opuso activamente Al nazismo Durante Su juventud En Polonia Durante la ocupación Nazi de Polonia Fue testigo De las atrocidades Cometidas por los nazis Y ayudó a resistir La ocupación alemana En su país Se sabe que Participó activamente En actividades clandestinas De resistencia polaca Como el apoyo A la educación Y la cultura polaca Se ayudó a esconder A los judíos Perseguidos por los nazis Después de la guerra Wojtyta Se convirtió En sacerdote Y luego En obispo Cardenal Y finalmente En papa Sin embargo Es importante Tener en cuenta Que la relación Entre Wojtyta Con el nazismo Y es un tema Controvertido Y ha sido objeto De algunas especulaciones Y teorías De conspiración Infundadas En el pasado Pero según La mayoría De los estudiosos No hay evidencia Creíble Que respalde La afirmación De Juan Pablo II Tenga alguna afiliación De respaldo activo Con el régimen ¿Ya ves? Estás blasfemando Contra el señor Juan Pablo ¿Te das cuenta? A este soldado De la legión Con tu hasta luego De la legión ¿Cuál legión? ¿Por qué no ha canonizado A Mussolini O a Hitler O a Franco? Pues porque esos güey No son pontífices Güey Nada más pueden canonizar A ser pontífices Como el pontífice Sullivan De Dark Souls 3 Ay Se parece tan importante ¿No sabes lo que hizo Ese cabrón ahí? Pinche El gesto de la legión Ah ¿Sasajello? 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 Pinga de mono ¿Dónde estás? ¿Sasajello? Creo que no lo tengo Activamente no lo tengo ¿Sasajello? Ah sí que está ¿Sasajello? ¿Sasajello? Cuéntate mañana temprano Y jugamos Tengo que ir a jugar Tengo que ir a trabajar A jugar Que pinga ¿Cómo que a jugar? ¿Dijiste a jugar? Qué pedo Con estos jodidos Mira el Krauser Y el Mauro Brady Qué pedo cabrones ¿Cómo están? No No hay raid Pinches vatos Déjeme tomar una foto Con el Krauser Y el Mauro Brady No hay raid No hay raid Ahí Pérense ¿Quién es quién? ¿Quién quiere ser el bananín Y quién quiere ser el otro El otro güey? El león y si Barbudo ¡Sue dicha canción! ¿Ya te tenías que tenían esos vatos? ¡No mames! ¡Qué Fortnite! ¿Es mi código de creador? ¡Crauser en la tienda de Fortnite! Pero no existe tu código de creador ¡Qué chismoso que es el Krauser! ¡No le crean ya nada! Nada más quedan 10 vatos locos ¡Sí existe! Yo lo puse el otro día Y además estuve ahí como menso un ratote Y ni siquiera se puede Así que, pues ¿qué te digo cabrón? ¿Qué te digo cabrón? ¡Pinche cabrón! ¿Y si se conectó el EGC? ¡Nada! Mi amigo EGC lleva ya, este... 8 semanas sin conectarse Para 9, llevan para 9 Estoy preocupado ¡EGC regresa! Mira Ese es su pinche juego de la generación ¡No mames! ¿No volvió el EGC al Fortnite aún? ¡No wey! No he podido hacerlo, men ¡Fucking good! ¡Ah, chingas tu madre! ¿Por qué me está esperando ese wey? ¿El otro día subiste un TikTok con él? ¡Ah, sí! Porque... Pues fue para recordar los viejos tiempos Con mi amigo el EGC Varios, hay varios TikTok con ese wey Varios, ha ido como dos wey ¡Ah, no mames! ¿Qué haces, pinche pendeja? ¡Ah, eres tú! Cúrame entonces, a ver Pinche estúpida Estúpida Me tiró del árbol, wey Se me saboteó ¿Y el Sánchez jugaste con el Sánchez? Con él Ya tiene rato también que no he jugado con él Hacemos una victoria Hace no mucho Pero estuvo chingona esa victoria, wey Porque... Hice la última... La última fight Con un brinquito Dale, pinche pendejo Estúpido Para quien diga... Dice que no sé construir Try Hard Mode Soy un profesional No funciona muy bien Ahora voy a entrar esto Para que puedas entrar ¿Va? Corre Cierra la puerta, estúpida Pinche imbécil Pinche estúpida A ver, vámonos Quedan cuatro No mames Que cool, ¿no? Parece ser que El cazador ha sido cazado Cómo los espanté Con mi construcción Try Hard, ¿no? Vamos Carga esto Puta Puta Nierda Qué estúpido Con ese sacamos, camus de acuario Con ese sacamos Con ese endimión Son los diablos, ¿no? Uno es un diablo y el otro es malo Ayúdame, Batman Superman Toma, puto No mames Lo agarré comiendo pita, güey Ok, ok, ok Concéntrate No estoy bien así, ¿no? Yes Victoria Campal, perras Esas coronas Esas cuatro coronas son mías, güey Cómo ven, ¿eh? ¿Quién es el pinche Bellion? ¿Quién es el Bellion?